detrás de cámaras estamos aquí en full gas coffee and bar que nos presentaron la locación vengan amigos está muy chingor porque aparte hay desayunos entonces no sólo es bar, terraza, también tocan bandas y hay un garage de mutu, ¿sabes? ¿sabes? sí, aquí al lado si, igual no le tocó grabar hoy pero puede venir el Cricito bueno me salió un lugar que le gustaría Cricito pero bueno el día de hoy vamos a jubilar esta brocha su único pecado fue tocar los pies del viejo son más limpios que los tuyos mamón no, el mío trae talco ah guau wey ya nada más ahí te das una idea hasta el rediciendo lo necesito por eso apresa no me pagas lo suficiente así es Jockey, siéntelo, siéntelo no se estamos groseando lo suficiente wey esto te quiere carbón wey o sólo date una vuelta aquí caminando ya no wey ah perro qué asco no estudiaste maquillaje wey escuela de la vida, dame la otra wey ese ya no le hace falta tanto jajaja pero tienes razón Fer camina un poco por acá para que se ensucien las plantas por si se ven en toma las plantas las plantas son los que las plantas son los que tengo calcetines por eso se van a manchar tus calcetines prefiero manchar mis pinches calcetines a llenarme de mierda los pinches patas patas comenten patas de orlando o patas de barbie llegó el inspector de patas inspector de patas miren nomás ese cariño ese amor a la profesión de las patas a tenerlas bien producidas miren es master Muñoz miren es master Muñoz miren son de estas grabaciones en las que se me calienta el hocico mi jay no se te calentó el hocico? no por qué? vienes crudo yo me asisto mi jay otra vez no por cierto vean el concepto y la terraza esta muy lindo y tienen una gran vista desde aquí y motos si les gustan las motos vengan y hacen negocios que ni el mismo entiende jura que va a crecer tiburón se crea un emprendedor y hacen negocios que ni el mismo entiende jura que va a crecer jura que va a crecer en sus piramides pero sigue con la idea de vender cupcakes pero sigue con la idea de vender cupcakes tiene el viejito de allí cómodo con sus mojitos secos ya llegó la producto que tiene viruela del mono si de veras que te dio viruela del mono ojalá hubiera sido así ojalá hubiera sido así ojalá nada más avísanos se contagia ¿tú qué opinas hacía como mono en la noche? sí bueno pero de por sí no ¿qué? ¿tú qué opinas Alex? ¿tú todavía la has visto hacer como mono? en la calle no 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 murió lo siento se pone a llorar por otro lado ahí está Gigi la cara de la maldad ay ¿por qué nadie me dijo me quieren matar? ¿de qué te ríes? el peso ya es demasiado desde hace mucho me lo dijo el nutriolo el osteopera terapeuta pervaquita sí claro que sí pero pervaquita nos lo dice a todos no porque traería un cepillo de cabello ¿a quién? ¿por qué se lo hace? no sé no sé no sé se lo puede hacer a Jake ajá porque dijo a lo mejor traes un chocolatito algo güey que comer güey va güey ah sí que cuando entregamos invitaciones ¿tú consumiste el balay? no nunca no sé a qué sabe se come ¿no? a ver que veo una cosa ahí que parece que se untan ¿no? ¿y tú? ¿tú sí consumiste el balay? yo también me iba a clases de zumba y grababan de bles yo no iba a clases de zumba o sea había unas clases de zumba donde vendían Herbalife en mi cuadra y todas las señoras ahí pero cuando yo me iba a la escuela costaba 15 baros güey entonces era como ¿qué? era un licuado rápido ¿y qué? o sea en lugar de cenar tomabas... no, no, no o sea me lo tomaba por ociosidad ah ya ya cenaba y también estaco de pantón no o sea ni siquiera lo hacía por bajar de peso pero como me iba a la escuela o sea como me iba a la escuela o sea como me iba a la escuela era lo que... te dio flojera hacerte a tu chocomil te lo dije por cierto me gusta Paul Vargas porque su concepto de motocicletas está bien chido se aventan las botillas históricas de motos y puedes estacionar tu moto allá afuera si vienes en moto y la mejor parte de todas es que tengo chelas para escoger y escojo la que más me gusta por cierto para los que no saben esta es la segunda chamba de Alex bueno la primera ¿no? la música ahora ya es secundaria pero... pero si o no que haces un gran trabajo como mesero si no te trae las cosas frías sobre todo cuando no le meto el dedo a la comida ajá exactamente el dedo que bueno que no comí aquí el dedo el dedo pero con la mano con la mano no sé la mano ah señor este para Crisitas si si te creo echele un pelo ahí le voy a decir a Fer que echaste un huevito Kinder ajá ¡Acción! ¡Cortesto! 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 ¡Tení un segundo! ¿1.3? ¡Sí! ¡Tres metros! ¡Cortesto! ¡Estos guardientes de... ¿sientes tu cuerpo frío? ¡Cortesto! 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 ¡El agua de misión! ¿O te ves de secuencia 3? ¡Esto es sólo una punto o tres! ¿Estamos en Full Bar Gas Terraza? ¿Cómo lo dirías tú? Pues yo digo que más bien es Full Gas Terraza. ¿Full Bar? Ok. Ok. Esto está muy enfocado como a la banda biker, ¿no? A la banda que anda en moto. Digo, yo ando en moto. ¿Tú andas en moto? Sí, sí ando en moto. Me gusta mucho salir de rodada, salir en la carretera. Y pues sí, es un lugar con un concepto biker, pero realmente es para todo tipo de público, ¿no? Pero sí tenemos como mucho nuestra comunidad biker. Ok, sí es lo que veo. O sea, hay bastante decorado, muchas fotos. ¡Qué padre! Oye, ¿qué tipo de comida podemos encontrar aquí? Por lo que veo ahorita, es temprano, cabe aclarar. Este dios está grabando temprano y ya hay desayunos. Así es. Tenemos desde las 9 de la mañana abierto, tenemos desayunos que están muy ricos. Tenemos desde el desayuno más healthy hasta el desayuno más gordo. O sea, pesadote. Sí. Como para irte a correr ya todo chido. Sí, justo. También vi que tenían una barra bastante extensa ahí. Digo, ya saben, si beben no manejen, ¿no? Pero si se quieren venir a echar unos drinks, sí encuentras bastante coctelería, por lo que vi, ¿no? Así es. De hecho, estamos trabajando como mucho en el concepto de coctelería, de como bares piquisi también, que es la parte de abajo, que es como el restaurante. Entonces, que puedes venir a platicar, tomarte unos buenos cocteles. Y pues en la cocina también tenemos como desde snacks hasta platillos fuertes, como un corte, un ribeye. Sí, te puedes comer un salmón. Ok, o sea, hay variedad. O sea, también encuentras las papillas y lo que sea, si quieres venir a platicar y a picar, ¿no? Exactamente. Ok, qué bien. Oye, ¿y dónde están ubicados exactamente? Digo, yo sé dónde estamos ubicados, pero tú dinos ahorita exactamente como para que la gente sepa dónde pueden venir. Claro que sí. Mira, estamos ubicados en la Nápoles, en Pensilvania 47, muy cerca del World Trade Center, muy cerca del Parque de la Nápoles. Ok, súper cerca. ¿Tú ubicas, Jerky? Yo ubico. Sí, claro que sí. Ok, buenísimo. ¿Y en qué horario se está abierto? ¿Y qué días? Este, de martes a domingo, los horarios son de 9 de la mañana a 2 de la mañana. O sea, lunes ni venimos. No, lunes descansamos. De todos modos, ¿quién quiere venir el lunes? Los lunes es de trabajo y otras cosas, pero ya desde el resto de los días se pueden venir. ¿Algo más que tengamos que agregar, New York? La verdad es que es un lugar muy bonito y pues ya lo vieron en el de atrás, ya hicimos varias tomas. Dense una vuelta, vale mucho la pena. Y lo tratas de lo mejor, han sido muy amables con nosotros. Muchas gracias, amigos. ¿Qué moto manejas? Nada más para que la gente en casa sepa. Este, bueno, pues he manejado varias. Desde el Triumph, BMW. Ahorita no tengo moto, pero antes tenía un scout que envían, entonces. Oye, y si vengo con mi moto, ¿sí hay dónde me quede, no? Por ahí abajo vi que había varios estacionamientos para moto. Hay lugar para moto y también tenemos un motowash en donde se puede. ¡Ah, buenísimo! Puedes venir a lavar tu moto. O sea, echarte un traguito mientras lavan tu moto, ¿no? Exactamente. Ay, qué padre. Muchas, muchas gracias por todo y pues ya saben, amigos, vengan a visitar el lugar. Bueno, el día de hoy, por la mañana llegué extremadamente tarde al chile. Me quedé dormido porque retomé el ejercicio y me está tumbando. Buenas tardes. Hola. Les ofrezco lo que es de flor marinado, corazones de pollo. Yo el corazón, por favor. Es que es muy rico, porque nunca lo he comido. Sí, a mí me gusta mucho. Te va a gustar. A ver, yo también quiero uno de cada uno. No, 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 no. Total, que para compensar que llegué muy tarde, les dije que les iba a pagar la comida hoy y los traje a Mr. Pan. No es promoción, o sea, simplemente se nos antojó. Bueno, a mí se me antojó. Te digo, el corazón de pollo es tan rico que, como sabrán, los pollos solo tienen un corazón, güey. Entonces, cuando cocinaba los pollos en mi casa, nos peleábamos quién se iba a comer el corazón. Creo que nunca he comido el corazón de pollo. ¿Te gusta el hígado? Sí, me encanta. Te va a gustar el corazón. Ah, huevo. Falta el yorki, pero no pudo jalar porque tenía chamba pendiente. No mía, de otra chamba que tiene. Pero bueno, la disposición. Usted le habitó, te le digo. Yo, como llegué, dije, una disculpita, mi gente, hoy pago la comida. Y el yorki escuchó y bueno. Y Daniela no vino porque tiene diarrea. Y ya agarró ocho corazones de pollo. ¿Ocho corazones? Sí. Son muy ricos, güey. Eso es un corazón tuyo. Mira, güey. Ocho corazones de pollo es como un corazón de allí, ¿no? En alguna sal. Voy a comer un corazón de pollo por primera vez en mi vida. Jamás la he comido. Yo digo que le va a gustar. Basado en lo que lo conozco. ¿Qué opinas? Está bien verga, güey. En mi casa nos la peleábamos, güey. Yo me comí nueve. Le dije, está súper rico. Se me hace una parte aquí intravadoradísima, güey. Como un hígado. Sabe higadoso, o sea, sabe. Sabe higadoso, pero más... Digo, también por la forma en la que la prepararon. Siempre rico, güey. Ligeramente picocito. Ok. Como entre un hígado y una alita de pollo. Ok. Sola bien. Está rico. Muy rico. Sola bien. Sola bien. Sola bien. Sola bien. Sola bien. Sola bien. Sola bien.